hola bienvenido al canal de tony estoy jugando a dragones el resurgir de mema hay muchas cosas interesantes que hacer en mema ojo a la nueva promoción electrizante está en búsqueda limitada por tiempo no consigo lo que me queda de vestir bestia de drago y vamos a echar un vistazo a ese electrizante este dragón exclusivo de clase marítimo y de bandada horda de freya tendrá búsquedas de 6 horas tiene muy buena pinta y habrá que buscarle de momento gratuitamente en el barco de johan trueque esos recursos interesantes del vestibestia de drago y ahora me quedo por aquí recogiendo pescado madera para que mis dragones sigan mejorando y subiendo niveles que es necesario si quiero nuevas metas en mi ciudad mucho pescado y mucha madera también tengo hierro que recoger y hay algún dragón que ya termina su entrenamiento que está esperando en el hangar vamos a abrir ese paquete misterioso gratuito las seis monedas de odin las cartas de dragones luchadores hay algunos que para subir de grado pide un 2000 alucinante y bueno han venido muy pocas runas en este sobre vamos allá con el barco de johan trueque otra nueva oportunidad para conseguir recursos del vestibestia de drago y además siempre viene si viniera en el objetivo central bueno ha venido desdentado no ha traído el dragón esperado es el electrizante ha traído el pequeñito y vamos a por el electrizante voy a utilizar tres alforjas por lo tanto invierto 119 runas en el objetivo de nuevo está aquí desdentado voy a gastar 450 millones de pescado en hierro no vaya a ser que traiga desdentado mucho pescado y también doy otras 450 millones de madera para transformarlos en hierro esas tres alforjas traen pescado madera madera 119 runas que no han servido para nada pues me gasto otras 119 vamos a por el electrizante cada vez queda menos tiempo para conseguir a ese dragón exclusivo el barco de johan trueque si trae el objetivo es el recurso de vestibestia de drago pero no tengo 3600 runas ojo que ha vuelto a traer el mismo dragón de antes no me interesa lo libero y el reenvío pues vamos a ver otra vez 119 119 runas ya sonían 360 las invertidas en este dragón vuelvo a cambiar pescado para conseguir hierro aquí tengo hierro para recoger con ese muerte susurrante y ojo al hangar nivel 36 ya para terror terrible vuelvo a alimentar hasta el 39 y lo colocaré en una de las islas del poblado en esta misma un poquito más ahí no ahí se queda perfecto siempre el juego que busca la mejor opción y me parece genial pues un entrenamiento más para este furtivo terror terrible ahí tengo a auron es muy bien 4 nada más un poquito de entrenamiento está llena la academia tendrás que esperar chaval mira tres dragones ya entrenando y no voy a gastar mis runas en la ampliación eso sí sigo recogiendo todas las que traigan en los paquetes misteriosos cada seis horitas seis monedas dodín estas cartas y estos recursos una runa solo qué contento estoy y una de hierro me vuelvo loco y ahí estamos de nuevo para recibir ya que tiene que quedar poco para encontrar el electrizante recibo sastras el forjar de dedes dentao runas madera madera se me está agotando un poquito las runas voy a gastar otra 119 y ya me quedan las 2048 y a seguir empleando el pescado y la madera en intercambiarla por hierro que es lo que más voy a necesitar al fin y al cabo cuando quiera llevar los dragones al nivel 124 voy a echar un vistazo a esas deberes de bocón esas tareas y sigo recogiendo esas flores de freya que no van a servir para nada pero al menos hay runas y hay también ámbar crudo que sí me puede venir bastante bien en cuanto a los deberes de bocón semanales hombre aquí me llevo otras cinco flores de freya voy con el penúltimo intento ya no puedo conseguir el electrizante en esta atacada he conseguido al bestia catastrófica lo libero y última oportunidad de conseguir el electrizante 119 runas de nuevo invertidas a ver qué ocurre barco de johan trueque no no trae buenos buena mercancía eh machote a ver si te esmeras un poquito más bueno me quedo por aquí como siempre dando una vueltecita por el poblado para recoger pescado, madera y hialdo ahora sí que sí últimas tres alforjas para encontrar el electrizante las tiene desde el TAO y iremos abriendo despacito ¡Wow! pescado madera a ver si está en la última alforja pero no era el que buscaba ha sido el mandibú eléctrico que liberó bueno, que lástima, se me ha escapado el electrizante en otra ocasión intentaré conseguirle para mi colección espero que tú si lo hayas conseguido, ya sabes dímelo en los comentarios para poder felicitarte, y si no haya sido así ya tendremos más suerte en la próxima quedan un montón de cosas por hacer que iremos viendo en próximos capítulos de momento lo dejo aquí por hoy esperando que te haya gustado el vídeo que no te pierdas la serie porque sigo jugando e investigando dragones, el resurgir de Mema hasta luego ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias!